Juan, felicitaciones por la limusina que está espectacular. Recién estuvimos adentro apreciando, la verdad que está hermosa. Bueno, gracias. Así que, bueno, obviamente hemos llegado a Rotelostende, al lugar de la fiesta nuestra. Así que, obviamente, estás invitado a subir con nosotros. Estamos invitados. A acompañarnos. A acompañarnos, la idea de eso, acompañarnos a ustedes. La idea de que nos sumantes a Shining Time, la verdad que nuestros buenos años, fueron 20 años complicados y hoy es el 20. Bueno, nosotros, para nosotros nos pone contentos estar en eventos así. Así que, bueno, es un granito más a todo lo que ustedes se esfuerzan. Así que, bueno. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por hacer pasear a mi gente el auto tan lindo que es la única en el país. Y para nosotros es un orgullo. Para nosotros también es un gran esfuerzo que hemos hecho para poder tener esto en Mar del Plata. Así que, bueno, ahora para disfrutar, para que puedan disfrutar todo. ¿Qué estas fiestas son para levantar Mar del Plata? Ya, obviamente, obviamente, así que, bueno. Bueno, vamos a la fiesta. Ahí está. Vamos a mostrar la limusina en todo su esplendor, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrar la limusina en todo su esplendor. Vamos a mostrar la limusina en todo su esplendor. Vamos a mostrar la limusina en todo su esplendor. Exactamente. Training Time ha sido que agrada de interés municipal por el honorable consejo deliberante del Partido de General Corredón y por el honorable consejo deliberante de la ciudad de La Plata. Además, todos los años realiza su gala de reconocimiento y entrega de premios deportivos culturales y fiesta en la cual ahora sacamos a la gran familia de Training Time y donde todos nos besocamos. Exactamente. Las galas reúnen alrededor de 500 personas, hoy creo que somos más, y vienen de distintos lugares de la Argentina y a partir del año 2011 se transmiten en vivo por su canal por internet. Training Time está compuesto por Relaciones Públicas Valeria Sánchez y Julieta Franzorski. A dedicar a ustedes, tanto Leonor como Orlando, agradeciéndoles la presencia. Muchas gracias por su presencia. Bueno, bienvenido, buenas noches. Le pedimos disculpas a la gente que está en el último salón, que no nos ve casi, pero bueno, como somos tantos, la capacidad del hotel la hemos casi superado, pero bueno, obviamente tenemos que agradecer muy especialmente a la gente del Hotel Nuevo Estende, que nos ha permitido disfrutar y empezar a disfrutar junto con ustedes de una nueva gala, la gala 2012. Así que bueno, le pedimos disculpas nuevamente a la gente, pero vamos a estar yendo y viniendo, así nos ven, sacamos fotos y todo, no hay problema, vamos a caminar bastante esta noche. Así que bueno, ¿sigo? No. No, si le doy el micrófono, chao, me despido. Bueno, nada, gracias a Lorenzo, gracias a Denise, ¿eh? Ya. ¿Ya está? Ya. Bueno, lo dejo acompañado, mi señor. Ahora sí. Buenas noches. ¡Buenas noches! A pesar de todo, la mayoría que están acá, todos saben todo lo que nos pasó, estoy más que feliz. La verdad es que yo dije que el Hotel Nuevo Estende es nuestra casa y esta vez nos han dicho, es tu casa, nos abrieron la puerta. La verdad es que de Miguel, Huarte, Natalia, Clara y obviamente Antonio que se tuvo que ir, no está y quería abrazarlo acá mucho. Y la verdad que si lo abrazo lloro porque realmente Antonio, increíble lo que ha hecho por nosotros. Le digo Antonio, yo le digo Antonio como si fuera Antonio, pero es como mi papá, ¿no? Pero bueno, es el dueño del Hotel Estende, a quien le pido un aplauso muy grande. Porque justo todo, él y todo, todo el personal del hotel, la verdad que no, es increíble. Yo me siento acá como en mi casa y estoy muy feliz y les quiero agradecer a todos por venir, por venir la gente de Rosario, de Capital, que vengan y para mí es un honor que todos estén acá. Tendría ganas de hablar un montón de cosas, pero hay una sola palabra, una sola palabra que llena todo, que esta fiesta es para tener energía, buena onda, que salgan todos pum para arriba y no importa todo lo que haya pasado en esta semana, porque lo más importante es que estamos todos juntos hoy y vinieron. Así que, que sean un parácter. Bueno. Después vamos a ir agradeciendo porque yo tengo que agradecer acá por todo esto que ha sucedido, de todo esto que ponemos un poco de todo, a cada uno de ustedes. No hay alguien que no le tenga que decir gracias, ¿por qué? Por algo. Entonces, pero vamos a ir porque si no se imaginen que estoy encima que yo agarro el micrófono y empiezo a hablar, así que ahí. Así que ahí quedamos. Tenemos nuestros padrinos. Nuestros padrinos, dos padrinos. Si no, así, todo. Marcelo Oripino y Charly Gizzo, nuestros padrinos. Y ahora, obviamente, la producción de Petro Producciones que se vino. Y los padrinos de la gala de Traimintal, que nos han ayudado tanto, tanto, tanto. Son nuestros excombatientes, que van a ser los padrinos de nuestra gala, a que les damos un aplauso. Un fuerte aplauso para nosotros. Y como usted está siendo muy emotivo, yo voy a invitar a un excelente cantante, el señor Alejandro Brunengo, que nos acompañe para entornar las estrofas de nuestro himno nacional, ya que estamos con la bandera. Yo estoy esperando la música. Música, maestro. Música. Música. Oír mortales sonidos. Música. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!